En los últimos meses hemos podido observar a través de las redes sociales los distintos videos que se han ido viralizando en donde los protagonistas principales son los policías, los servidores públicos aquellos a los cuales el pueblo le paga para que nos protejan, pero esas armas se han vuelto en contra de nosotros. Y es así como surge una nota alarmante para la población que decía que grabar a los policías es ilegal y que se acababa de aprobar una nueva ley. Dicha nota se hizo viral a través del portal Hechos Meridiano que decía cárcel a quien grave o difunda videos de policías o funcionarios políticos. Decía la nota México DF penalizará hasta con dos años de prisión a quien se sorprenda grabando elementos de seguridad pública. Luego de la enorme cantidad de videos subidos a las redes sociales en donde se deja ver a elementos policíacos de las diferentes corporaciones y estados, mientras protagonizan actos vergonzosos y que ponen en evidencia la terrible corrupción vivida en nuestro país. La Cámara de Diputados y Legisladores han aprobado la iniciativa de ley que propusiera pena purgatoria de prisión para las personas que graban videos de policías durante el ejercicio de su función. Evidentemente esto puso a la gente alerta y dijo ¿qué está pasando? ¿será que es verdad? Nos van a estar reprimiendo ahora de esa manera. Pero llegando al trasfondo de esta página, si nos vamos a la parte que dice aviso legal, aquí podemos observar que ellos mismos en su aviso legal dicen el portal HechosMeridiano.com es un diario satírico cuyo único fin es el entretenimiento. Todos sus contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad. Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen en la web se usan como elementos contextuales como en cualquier novela o relato de ficción. Como pueden ustedes observar, toda la página es un chiste, toda la página es una noticia alterada y exagerada. Todo lo que van a encontrar aquí, como en diferentes páginas, por ejemplo tenemos el de forma, es otra página que ha viralizado noticias que después cuando te metes a investigar te das cuenta que es totalmente falso. Acá hay otra página que se llama sopitas.com. Esta página es seria y te puede dar una nota clara, precisa y real de las cosas. Aquí tienen la nota desmintiendo a HechosMeridiano. Y dice por si te quedaba duda grabar a un policía, si es legal. Y aquí está la nota de HechosMeridiano. Y ellos se encargan de desmintirla, que es totalmente falso. Otra página a la que te puedes ir a informar sería reporteindigo.com. También aquí te aclaran eso de que si es mentira o es verdad que grabar a un policía es delito o no. Y si aún con esto no queda satisfecho, te voy a dejar en el video otro link para que cheques esta página. graba tu pleno. Aquí puedes ver si es legal o no es legal grabar a un policía y bajo qué artículos de la Constitución Mexicana. Así que no te dejes engañar por ese tipo de notas. No es delito grabar a un policía. No es delito grabar haciendo sus cochinadas. Ellos son servidores públicos y su trabajo es en la vía pública, por lo cual no estás haciendo uso indebido de tu celular, de tu cámara, de lo que tengas para grabar, ya que no estás invadiendo su privacidad. Porque están en la vía pública y como servidores públicos, ellos tienen la obligación de rendir cuentas al pueblo de qué es lo que están haciendo, tanto los policías como políticos, todos los que son servidores públicos. Pero creo que se les ha olvidado y a nosotros se nos ha olvidado también hacerlos responsables de lo que está pasando. Bueno, ahí les dejo la nota, les dejo los links en la descripción del video y no se dejen engañar, investiguen a fondo. Nos vemos en el próximo video.